Hola señora Marisa, es Acaribia, el mamá de Chiu, agente de los Juliados, Pallec, Marulo, Pechito, Hola. Porque cuando estoy contigo yo quisiera, todo el tiempo del mundo de tener para vivir, nuestro amor intensamente, amada mía, amada mía. Y además, somos los elegantes de la cumpia, Manchita, Pallecito, Packito, Río, Camaradamía, con el Pini Yucky, oye tú, tu, 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 oye Miguel. Grindo una copa de vino por mi destino, porque se queda a tu lado todo es divino, amada mía, nunca me dejes porque me muero. Amada mía, amada mía, porque te amo, porque te amo, a nadie quiero, solo a ti Porque te amo, porque te amo, a nadie en el mundo, solo a ti Para mi hogar, Claudio, pero guapa, para mi serida de Chica, pero guapa Para Richard, mi milagro, de mi serida mía Para Mari, Chola, Claudio, y Traustino Chineguar, los guerreros de San Miguel, la gente de Caterrey La gente de La Flora, la gente de Cazadiagua, con mucho cariño Luis Clemente Zopa, Cuatro Lili, hoy en Piratas de las Balvinas Cuentos, seguintesios Sinto una copa de vino por mi destino Porque sé que a tu lado todo es divino Amada mía, nunca me dejes porque me muero Amada mía, amada mía Porque te amo, porque te amo, a nadie quiero, solo a ti Porque te amo, porque te amo, a nadie quiero, solo a ti Al escenario, al fondo escalante, el gran Chacal, con mucho cariño, gracias al gentil oficio de Walter y Lili, la gente de La 52 Y va a estar港, con muchachos, con mucho cariño,..., eso no creo que te amo